En días anteriores, Tomás Mitre, director de Desarrollo Urbano, manifestó que los 84 lotes que solicitan los habitantes del Paseo de Tapias no serían entregados mientras no se mostrara legalidad sobre los terrenos. Nosotros le solicitamos a este señor Fabián Zúñiga que nos presentara legalidad. Una vez que se nos presente la legalidad, nosotros podemos hacer la reestructuración de en caso de que sí la presenten de forma legal, nosotros los reubicaremos también. Nosotros hemos citado a todas las personas, se les está dando precisamente la invasión que se les hizo, el pedazo que se les cortó por el hecho de haber pasado ahí la vialidad y él no tomarlo en cuenta y ya se les está reubicando. Él no ha aceptado ir, él solamente exige que se le den 84 lotes, los cuales no ha presentado ningún sustento. Él menciona que tiene escrituras, no nos ha mostrado una sola escritura, ni nos ha mostrado cuando menos ser legítimo dueño de esa parcela que él ostenta decir que es su propiedad. Entonces, si él no la presenta, el municipio está abierto a reubicar a su gente, pero nosotros la reubicaremos, no le vamos a dar 84 lotes para que él disponga de ellos. Ante estas declaraciones, el dirigente de la Unión Duranguense, Fabián Zúñiga, acudió a las oficinas de la unidad administrativa para comprobar la autenticidad de estas propiedades y exigir la solución ante esta problemática que el gobierno ciudadano se había comprometido a resolver. Tenemos la escritura, ahí está la escritura. Esperamos, confiamos en el secretario particular. Quedamos de que sí se van a reubicar las personas, algunas personas, nosotros presentando la legalidad de los terrenos, de los mismos. No es que no sea capricho de nadie, nosotros, él mencionó que estábamos, que no teníamos la legalidad ahí, que Fabián quería, a un capricho de Fabián, quería 84 terrenos. Nosotros le podemos demostrar, ya está demostrado, esto tiene mucho tiempo, hasta a nivel nacional se sabe esto. Nosotros le compramos legalmente a ejidatarios de ahí de Arroyo Seco y nada más les vamos a demostrar la propiedad. Ahora, si alguien, ahí hay el recurso, porque esos proyectos son dinero federal que mandan para indemnizar a las familias. Agregó que el mismo gobierno municipal tiene en sus manos la papelería correspondiente donde se comprueba la legalidad del terreno adquirido, por lo que confían se resuelva de manera inmediata. Ahí tiene todo el archivo de la orión duranguense de 84 familias, llevamos a los dueños, el señor este que me acaba de dar estas escrituras, es hijo de uno de los ejidatarios, el director de desarrollo urbano, después de que hace un trato con nosotros, con una minuta firmada, sale a buscar a los ejidatarios para tratar de convencerlos de que hablen en contra de don Fabián, de la unión duranguense. Entonces, por allí no se prestaron ellos a eso, dice, no, nosotros nos compró don Fabián, nos pagó hasta el último cinco, don Emiliano Tenorio, doña Carmen, hay varios ejidatarios, y quien quiera ser gustoso de pasar a informarse esto, ellos están en la mejor disposición de decirles, ¿verdad? Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12, Denise Villarreal.